A ver, número tres que es lo que te dice, a ver, dice así, un móvil, ya, un móvil está yendo a una velocidad de dos metros por segundo, ya, dos metros por segundo, que más, te piden que cuando el reloj está, bueno, el cronómetro del reloj al momento que cambie de luz en luz, indica veinte segundos, o sea, tiene veinte segundos para que llegue desde este lugar a este, o al menos para que cruce este lugar, ya, dice, que más, también están diciendo que la longitud desde acá del móvil, ¿no?, la longitud de acá hasta acá es seiscientos cuarenta metros, ¿verdad?, así, están diciendo esto, ¿qué más?, ¿qué más te están mencionando?, calcula la aceleración, ¿cuánto es la aceleración?, ¿ya?, ¿cuánto es la aceleración mínima que debe empezar su MRV para lograr pasar la esquina antes que el semáforo cambie a rojo, o sea, tiene veinte segundos para hacerlo, el tiempo es esto, esta es su velocidad inicial, esto es su distancia, listo chicos, ¿qué haríamos ahí entonces?, ¿qué podríamos hacer ahí?, ¿qué formulita aplicaría?, tengo tres datos, con tres datos, ya se puede resolver esto, ya, listo, entonces vamos a aplicar y me doy cuenta en tu tablero, te das cuenta, que solamente hay una formulita que se presta, ¿cuál es?, divirtiendo a medio, todo, 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 de la distancia, 640. La velocidad inicial, ¿cuánto es? 2. El tiempo que se demora en pasar, 20, más la aceleración, eso es lo que quiero calcular, y el tiempo es también 20 al cuadrado. Solamente he reemplazado los valores que me han dado. ¿Qué más haría ver? 2 por 20, 40. Está con signo positivo, vas a restar. 640 menos 40, ¿cuánto te da? 600. Y eso es igual a medios, ¿cierto? 20 al cuadrado. ¿Cuánto es 20 al cuadrado? 400. Bueno chicos, esta partida es operativa, mitad, mitad, te va a quedar 200. 200 se está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. 600 entre 200, ¿cuánto es la división? 600 entre 200, 3. ¿3 qué? Metros por segundo al cuadrado sería tu respuesta. ¿Listo? Bueno, excelente. Solo la gente es cuestión de saber qué formidita utilizar, ¿no? Y para eso tienes que reconocer cada dato que te da, ¿ya? Bueno, cuando vamos con el número 4, ¿qué es lo que dice el ejercicio número 4? Que también es parecido a lo que dice en subir. A ver, dice así, ¿no? Un auto parte del reposo. Acá está, el auto está partiendo del reposo. ¿Qué quiere decir si parte del reposo? Su velocidad, ¿cuánto es? 6 metros por segundo. ¿Está bien? ¿Listo? ¿Qué más? Se mueve rectilíneamente con aceleración constante de 5 metros por segundo al cuadrado. O sea, está acelerando 5 metros por segundo cada segundo cada segundo. ¿Qué más? Calcula la distancia recorrida entre el tiempo 3 y el tiempo de 7 segundos. Listo. A ver, el tiempo 3 y el tiempo 7. Acá digamos que el tiempo es 3 segundos. Y acá el tiempo es 7 segundos. ¿Está bien? Tu parro cuando pasan 3 segundos va a estar acá y cuando pasan 7 segundos va a estar acá. A ver, ¿qué hacemos ahí chicos? A ver, vamos a analizar, ¿ah? Al no utilizar mucha tabla, ¿no? Si subes ese, cada segundo está aumentando 5. Si en un segundo aumenta 5. Ya no va a ser 0, si en un segundo va a ser 5. ¿En dos segundos cuánto va a ser? Profe, en un segundo aumenta 5, en dos segundos aumentaría 2 por 5, 10. Claro. ¿En 3 segundos cuánto aumenta? ¿Cuánto aumenta en 3 segundos? 15, ¿no? Porque 3 por 5 me da 15. Entonces, en 3 segundos se está aumentando 15. 0 más 15, ¿cuánto sería para la velocidad? 15 metros por segundo. Ya. De la misma forma, de frente, ¿no? He relacionado esto con esto y estoy aprendiendo ahora. Acá. Ya no van a pasar 3 segundos, han pasado 7 segundos. Repetimos lo mismo. Si un segundo aumenta 5, dos segundos aumenta 10, tres segundos aumenta 15. Siete segundos, ¿cuánto aumentaría? Siete veces 5. Siete por 5, 35. O sea, estaría aumentando de 0, aumentaría ¿cuánto? 35. Entonces, colocaríamos acá, velocidad final, 35 metros por segundo. ¿Ya? Eso lo hago así, de esta manera, de esta forma, porque la idea no utilizar mucha fórmula. Ya la emergencia en la fórmula, que lo hemos utilizado como debe de ser. Pero hay probabilidades en las cuales nosotros podemos analizar de esa forma. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿qué te están pidiendo la distancia entre el tiempo que pasó 3 y el tiempo 5? O sea, te están pidiendo este cerrochito de ¿cuánto es esta distancia? O sea, te están pidiendo esa distancia. Tú tienes su velocidad inicial para ese lugar, tienes su velocidad final. Ahora, ¿cuánto es el tiempo que ha pasado acá? ¿Tendré el tiempo o no? ¿Cuánto es este tiempo? A ver, acá dice que han pasado 3 segundos y acá han pasado 7 segundos. De 3 a 7 segundos, ¿cuántos segundos han pasado? 3 para llegar a 7, 4 segundos han tenido que pasar. 3 más 4 me da 7, ¿cierto? Listo. Ya tienes todo. 3 datos, 1, 2, 3. ¿Qué aplico? Llevo, vete, ¿no? De la siguiente manera, ¿no? Lo ponemos así, velocidad inicial, velocidad final, sobre 2, porque aplicando esta columna va a salir tu respuesta. A ver, ¿cómo sería verla? A ver, ¿cómo sería reemplazando, ah? Velocidad inicial, la distancia va a ser, velocidad inicial, la velocidad inicial es 15, 15 más 35 sobre 2, y todo eso lo multiplicas con el tiempo que es 4. Entonces, tu velocidad final, disculpa, tu distancia va a ser, fundamentalmente, esta parte 5. 15 más 35, 50 entre 2, 25, 25 por 4, 100. 100 metros. Es lo que ha recorrer. ¿Ya? Listo, chicos, entonces el 4 ya está. Ahora pasamos al número 5, ahora. ¿Cómo hacemos el número 5? Eso es lo que te dice el número 5, el problema. A ver, a ver, a ver. Dice así, un móvil que en determinado instante empieza a desacelerar a 6 metros por segundo al parque. Pues este móvil empieza a desacelerar. No sé cuánto será su velocidad acá. No sé sinceramente cuánto será su velocidad. Pero acá dice que empieza a desacelerar. Esta flechita está teniendo en contra del movimiento, por eso quiere decir que está disminuyendo. ¿Ya? ¿Qué más? Hasta detenerse. O sea, acá se detiene. Entonces su velocidad final ahí, como se detiene ya no se mueve. Y como no se mueve, va a ser 0 metros por segundo. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. ¿Qué más tienes? Si estuvo desacelerando durante 5 segundos, estuvo desacelerando, ¿no? Haya el recorrido o distancia del móvil. O sea, le piden esa distancia. A ver, ¿qué podríamos refer a ellos, chicos? ¿Cómo podríamos resolver este problemita? Este problemita. Profe, tengo 3 datos. ¿Ya salió? Sí. Pero vamos a tener que utilizarlo, ¿no? A ver. 1, 1, 1, 1. Ya. ¿Ya has pensado, no? Ya. Excelente. A ver, vamos a hacer lo que hicimos hace un momento. Dice, si estás desacelerando 6 metros por segundo en cada segundo, ¿en un segundo cuánto desaceleraría? 6. En 2 segundos cuánto desaceleraría? En 2 segundos. ¿Cuánto desacelera? Si en un segundo desacelera 6, en 2 segundos desacelerar? ¿Cuánto? 12, bueno, porque 2 por 6, 12. ¿Y en 3 segundos cuánto va a desacelerar? 18. En 4 segundos, 24. En 5 segundos, ¿cuánto desacelera? 5 por 6, 30. O sea, va a desacelerar 30 y se va a quedar con 0. ¿Qué quiere decir acá? Que su velocidad inicial era 30 metros por segundo. ¿Vale? Eso es lo que quiere decir. Que al comienzo tenía 30. ¿No? Claro que sí. Si pasa un segundo va a ser 24. Otro segundo va a ser 18. Pasa otro segundo, 12. Otro segundo, 6. Otro segundo, 0. Bueno, 5 segundos han pasado. ¿Ya? O sea, de esa manera. No decreto. Vamos a hacerlo. Sobre 30. Pasa un segundo y ya no desacelerar 6. ¿Cuánto va a ser? 24. Pasa otro segundo, 18. Pasa otro segundo, 12. Pasa otro segundo, 6. Pasa otro segundo, 0. ¿Cuántos segundos han pasado? 1, 2, 3, 4, 5 segundos. ¿Ves? ¿Cómo lo ha hecho? 6 por 5, 30. A veces se ha alejado 30. Como acá es 0. Acá tiene que ser 30. ¿Ves? Así hay que hacerlo. ¿No? Un poco de velocidad hacia el tiempo. ¿Cómo sería esto muy importante, chicos? Porque vamos a aplicar la misma formula de acá. ¿Qué dice la costura? Vamos a hacer 30, ¿ah? La distancia que es igual. Velocidad inicial. ¿Cuánto es la velocidad inicial ahí en la que está? La velocidad inicial es 30. ¿Cuánto es la velocidad final? 0. Sobre 2. Y todo eso lo multiplico por el tiempo que es 5. Entonces la distancia va a ser 30 más 0, 30 entre 2. 15 por 5, 70 y 5 metros sería tu respuesta. ¿Listo, chicos? ¿Por qué tan fácil? Así son los problemas. Bueno, son fáciles. Es cuestión de interpretar y entenderlo más. Aunque yo sé que este tema es muy interioso en lo que respeta forma. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que retrasar, ¿ah? 6. A ver, el número 6. ¿Qué hacemos en el número 6? El número 6 de tu libro dice así, ¿no? En separado de tu manda dice así el número 6. Un bloque se ha soltado. Si se ha soltado quiere decir que su velocidad inicial ¿cuánto es? 0. Porque se ha soltado. Estaba ahí sujeto y nosotras y recién empieza el movimiento. Listo. ¿Qué más? Llega a la superficie horizontal luego de 3 segundos. Haya la aceleración que experimentó y quedan todos estos datos, ¿no? A ver, ¿qué vamos a hacer ahí? En este triángulo que tú ves a continuación. En este triángulo terminó uno de 30. Es necesario, ¿no? Que te haga recordar, ¿ya? Es necesario que te haga recordar el triángulo notable de 30 al menos. ¿Ya? Para poder aplicar a los pies. ¿Qué dice el triángulo de 30 y de 60 grados? ¿Qué es lo que dice el triángulo de 30 y de 60 grados? Lo vamos a colocar acá, ¿ya? 30 grados. 60. Es notable. Es un triángulo notable. ¿Cómo sería esto? 30 mira 1. 60 mira raíz cuadrada de 3. El cuadrito 90 mira 2. ¿Ya? Entonces, cuando ves 30 va a ser 1. Cuando mira cuadradito va a ser 2. Entonces vamos a hacer eso, ¿ya? 30 mira. 90 grados mira 1. 90 grados mira 2. Y el otro mira raíz cuadrada de 3. Pero en realidad es 1 o 9. Es 9. Entonces, ¿qué harías a 1 para conseguir 9? Lo multiplico por 9. Por 9. Por 9. Por 9. Listo. Ya está. O sea, ¿te ha quedado cuánto? A ver. Profe, quiere decir que esta distancia que ha recorrido de acá hasta acá es 18. No vayas a pensar lo que es esta distancia 9, ¿ya? Sino que es 18 esa distancia. ¿Ya? Entonces, profe, profe, tengo la distancia. Tengo la velocidad inicial y tengo el tiempo. Me falta la aceleración. ¿Qué? ¿Qué formica vas a aplicar acá? Divirtiendo a medio totó. ¿Cómo es eso, profe? Divirtiendo más porque aceleró a medio totó. T al cuadro. Listo, profe. ¿La distancia cuánto es? 18. La velocidad inicial, ¿cuánto es? 18. ¿La velocidad inicial cuánto es? 0. ¿El tiempo cuánto es? 3. Aceleración no tienes. Precisamente eso es lo que vas a calcular. ¿Cuánto es el tiempo? 3. Al cuadrado. Listo. 0 se elimina. 0 por 3 es 0. Acá vas a tener acá, ¿no? 3 al cuadrado. 9. 9 entre 2 por A igual a 18. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Lo continuamos. A ver, un momento, voy a mover la pizarrita para que lo pueda hacer mejor. ¿Ya? Un momentito. Ahora, chicos, entonces, vamos a continuar. ¿Ya? Me quedé en esa parte. Ahora voy a hablar de la pizarrita para que lo que está más cerca. Sería entonces así, ¿no? Eh... Que está quedando de esta forma. 18 es igual a quién? 3 al cuadrado sería así, ¿no? A con 9 sobre el 2. ¿Listo? Ya, ahora sí. Novena, 1. Novena, 2. Está dividiendo el 2, pasa al otro lado, ¿ah? Multiplicar. O sea, tu desaceleración va a ser 4 metros por segundo al cuadrado. Y eso es la respuesta. ¿Listo? Entonces, de esa manera acabaría este problema. ¿Ya? Pasamos al número 7 y último ejercicio de nuestro tema del día de hoy. ¿Qué haríamos en el número 7? Ya. Dice que un automóvil pasa por el costado de estos dos postos. Con rapideces de 36 kilómetros por hora y 72 kilómetros por hora. Si presenta una aceleración constante de 3 metros por segundo al cuadrado, calcula la distancia entre los postos. A ver, ¿qué es lo que podríamos hacer ahí? A ver, ¿qué podríamos hacer ahí, chicos? 3 metros. Ya. Mira, metros por segundo, acá dice kilómetros por hora. Hace ratito te he dicho, ¿no? ¿Cuál era? Para convertir de kilómetros por hora a metros por segundo te dejé ahí en tu pizarra, ¿no? Tendrías que multiplicar por 5 sobre 10 y 8. La idea es trabajar con metros por segundo porque también en tus claves aparece esa medida en metros por segundo o metros, ¿no? Entonces, la distancia te pide en metros. Entonces, tenemos que trabajar en metros por segundo, ¿ya? Entonces, vamos a multiplicar, profe, por el factor de conversión. 5 sobre 18. Acá también. 5 sobre 18. Y ahora sí, lo desarrollamos esta parte. 18 Ava 1, 18 Ava 2. Tendrías 2 por 5, 10 metros por segundo. 18 Ava 1, 18 Ava 4, 5 por 4, 20 metros por segundo. Listo, chicos. Mira, a ver, tienes distancia final, velocidad inicial, porque acá comenzó todo esto. Esta es la velocidad inicial, esta es la velocidad final, ¿no? Pero sí inicial, velocidad final, distancia y la aceleración tienes. Tendrías que aplicar el phi AE, ¿cierto? ¿Cómo se soprope el phi AE? Es así, velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado. Como está acelerando, sería más doble de la aceleración por la, por el espacio recorrido que es lo mismo a la distancia. Esto 2 lo tengo, la aceleración también tengo y precisamente me están pidiendo la distancia y ya acabaría de ejercicionar. A ver, velocidad final, ¿cuánto es la velocidad final? 20. Vamos a reemplazar. ¿Cuánto es la velocidad inicial? 10. Ahí está. Excelente. La distancia es, no sé cuánto tengo, pero sí yo tengo la aceleración. ¿Cuánto es la aceleración inicial del dato? 3. Listo. 20 al cuadrado, 400. 10 al cuadrado, 100. Esta parte voy a hacer un poco así, más 2 por 3, 6. Estás sumando con signo positivo, vas a restar 300. Es igual a 6 veces la distancia. Estás multiplicando el 6, vas al otro lado a dividir. 50 menos. O sea, de esta manera terminaría el ejercicio número 7, porque dependían las a distancia. Bueno chicos, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.